Tenemos noticias importantes que a ti, si tienes Bitcoin comprado, te interesa saber para el día de hoy y todo tiene que depender de las últimas decisiones que habría estado tomando China en las últimas 24 horas. Porque en estos momentos todos sus activos, lo que sería la bolsa china, estaría subiendo locamente con las nuevas noticias. Y es que habrían propuesto unos nuevos modelos económicos en los cuales lo único que buscan es incentivar la economía a toda costa. Aunque esa a toda costa implique inflación, acabará haciendo que todas las commodities suban de valor. Y es que el día de hoy vamos a mostrar qué ha hecho China y por qué a ti, si tienes Bitcoin, te interesa. Porque queramos o no, esta inflación que van a crear, aunque no es inflación, sino inyección de liquidez al mercado, va a acabar tarde o temprano afectando a Bitcoin. Es como suele ocurrir. Al final, tarde o temprano, si metes más dinero dentro de todo el mercado, acaba llegando a todos lados. Y es que en estos momentos habrían propuesto tres medidas económicas los compañeros de China. En una de ellas, y la más importante, sería la bajada de los tipos de interés por parte de China. Al igual que habría hecho América y Europa en los anteriores meses. Pero la gracia de China es que ya no sería la primera vez que baja los tipos de interés, sino que ya llevaría unas cuantas bajadas. Por pantalla estamos viendo el gráfico de cómo estarían los tipos de interés en China ahora mismo. Y vemos cómo, señores, desde 2020 han estado bajando los tipos de interés. A diferencia de lo que habrían estado haciendo el resto de, prácticamente, países, China ha ido poco a poco manteniendo, bajando, manteniendo, bajando, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en 2014 venían de unos intereses muy altos en 4,1. Pero desde 2020, prácticamente desde el COVID, habrían hecho justo lo contrario y habrían estado bajando y bajando y bajando. Ahora, ¿cuál es lo importante? La bajada en la que nos estamos encontrando ahora va a ser una bajada más importante que las que habríamos tenido. Mirar, por ejemplo, desde 2023, que empezábamos, ya aproximadamente año y medio, dos años, porque estamos a punto de acabar el 2024, empezaron más o menos en la zona de 2% por los intereses. Ahora mismo eso ya habría bajado y no solamente eso, sino que la nueva medida económica, vemos aquí esa bajada, habría hecho que los intereses se quedasen en un 1,5. Una bajada, en este caso, de 0,20%, que, sinceramente, señores, no se veía una bajada tan grande desde 2020. Recordad, esta gente baja y sube los intereses un poquito más lento de lo que estamos acostumbrados, porque si nos vamos a Estados Unidos o a Europa, estamos acostumbrados a 0,50% para arriba, 0,50% para abajo, y aquí ya estamos viendo como desde los últimos prácticamente una década, cuando tenemos ya 2015, los movimientos más grandes que ha habido en los tipos de interés habrían sido de 0,20% arriba, 0,20% abajo, como los más importantes. Aquí lo que importa es que desde 2023, y sobre todo desde 2024, ya habría sido la segunda bajada de tipos de interés que habrían tenido, y no solamente eso, sino que el Banco Nacional de China estaría buscando más bajadas en los próximos meses. Esta es la primera de las medidas y su idea sería, atentos al dato, acabar bajando 0,50. 50 puntos básicos en los tipos de interés, lo que pondría a los tipos de interés en un 1,2% en los próximos meses. Como ya sabéis, cuanto menos tipos de interés tienes, más fácil es pedir la deuda y más se incentiva la economía. Ahora, ese incentivo de economía puede llegar a crear inflación, que es el problema que nos hemos visto en más de una ocasión. La cosa de todo esto es que, bajando y bajando más estos tipos de interés, acabas haciendo más fácil pedir deuda y poder invertir en proyectos con más capital de riesgo. En este caso, uno de esos son Bitcoin. Se estaría hablando con estas últimas medidas en las cuales todas las commodities pensarían en subir. Cuando hablamos de todas las commodities, hablamos de la bolsa, hablamos de la plata, hablamos del oro, hablamos de Bitcoin, hablamos en general a nivel de inversión. Sobre todo, lo que más se verá afectado será el mercado chino, como se comprenderá, pero aquí vamos con el segundo paquete que van a hacer. Y es que en estos momentos van a pedir a los bancos para que el ciudadano chino pida más deuda, han bajado ahora la cantidad de depósitos que necesitaría tener. Haciendo así que los bancos tengan que holdear menos dinero para dar más deuda. Ya sabéis cómo funciona este tipo de conversiones. Desde normal suele ser un equivalente al 10%, en el cual si tú dejas prestado 100.000 dólares, tienes que tener el banco 10.000. Poco a poco esto lo han ido reduciendo, teniendo en cuenta que en 2020 lo subieron bastante. Ahora lo que están haciendo a toda costa es que se incentive para los ciudadanos de a pie dar más deuda de la manera más fácil posible. Y a lo mejor esto en el futuro puede llegar a crear una crisis financiera dentro de China, porque pedir tanta deuda, dar a la gente tanta deuda, dar tantas facilidades, no va a acabar bien. Eso es algo que entendemos, va a generar una gran inflación, va a generar que sus ciudadanos estén bastante endeudados, porque lo que están buscando es que la deuda sea muy sencilla. Al final de todo esto, señores, vamos a pensar en lo que nos importa a nosotros para el mercado. Este tipo de datos pueden afectar en una crisis bancaria a China. Ahora, todo este impulso económico, todas estas inyecciones, todo este paquete económico, va a acabar favoreciendo prácticamente todas las commodities y entre ellas Bitcoin. Y eso es lo que nos importa para el día y el dato de hoy. Porque ahora mismo, señores, hemos recibido la noticia de que China planea inyectar al menos 500.000 millones de yuanes. Para que nos entendamos cuántos esos serían 71.000 millones de dólares, el equivalente de liquidez directamente en el mercado de valores, en la bolsa china. Ahora, como hemos dicho, están bajando los tipos de interés, están dejando que la deuda sea mucho más fácil de coger, y no solamente eso, sino que han sacado la manivela de imprimir dinero y lo están dando a casco porro. Están inyectándolo tal cual en el mercado para que el mercado suba. Es lo único que están buscando. Parte de este dinero acabará diluyéndose y acabará llegando a todas partes. ¿Os acordáis del gráfico que hemos mostrado más de una vez, el cual nos muestra la liquidez global que tenemos dentro del mercado comparado con Bitcoin? Hay algo que entendemos y es que Bitcoin funciona muy bien cada vez que se saca liquidez en el mercado general. No estamos hablando de Estados Unidos, sino que del mundo. China, Estados Unidos, Europa, etc. Vemos algo bastante importante. Cuando crea liquidez, Bitcoin sube. Cuando se crea liquidez, Bitcoin sube. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en este último movimiento? Que durante los últimos días hemos tenido una gran subida de la liquidez, sobre todo estas últimas semanas, meses. En parte, esta gran liquidez no ha venido de Estados Unidos, no ha venido de Europa. Aunque están sacando algo de dinero, la gran mayoría de esta subida, que ya estamos viendo como poco a poco va cogiendo curvatura, que se podría parecer a la de 2016, que poco a poco va siendo más y más vertical hacia arriba, imprimiendo más dinero. Todo el dinero ese que estáis viendo, un gran porcentaje, está siendo por parte de China, que está dando a la manivela de la liquidez. Porque aquí lo que estamos viendo es la liquidez global en miles de millones. Y poco a poco estamos viendo cada vez más inyecciones. Y recordad lo que pasa cuando tenemos tantas inyecciones en el mercado. Bitcoin responde muy bien ante más impresiones monetarias. Lo hemos visto en prácticamente todos los bullruns. Cuando tenemos impresión monetaria, la línea negra, Bitcoin se comporta genial y te da un bull market. Lo teníamos también en el 2019 con esta impresión monetaria y también tenemos a Bitcoin subiendo por el otro lado. Lo estamos teniendo ahora, que tampoco habríamos tenido una impresión monetaria durante los últimos años muy grande, habría estado prácticamente plano, pero que estamos viendo que en estos momentos esa zona plana ya habría roto los máximos de liquidez. Todo lo que habrían intentado de reducir se estaría quitando. Y no solamente eso, sino que durante las últimas semanas es cuando estamos viendo como esto cada vez coge más verticalidad. Y es que este gráfico que estáis viendo ahora mismo por pantalla no incluiría todo el nuevo paquete de ayudas que estaría pensando meter China al mercado. Esos 71.000 millones aquí no están, teniendo en cuenta que harían que se disparase bastante esta línea vertical. Y no solamente eso, sino que como hemos hablado en China, aún pretenden sacar más paquetes de ayuda. Pretenden bajar más los tipos de interés, pretenden sacar más inyecciones al mercado, todo por incentivar la economía, que en estos momentos están muy cerca de meterse en una crisis financiera y lo que quieren es intentar salvarla por todos los medios posibles. Sigamos hablando de la liquidez y tenéis otro gráfico que busca los últimos dos halvings que hemos tenido. Estamos en exactamente la misma historia. Tenemos a Bitcoin en azul y tenemos por el otro lado el cambio en el dinero M2, que sería la liquidez que estamos viendo a nivel global. ¿Qué es lo que estamos viendo, señores? Cada vez que tenemos un cambio hacia arriba, que se imprime más dinero, el precio sube. Y cuando baja, tenemos nuestros maravillosos bear market. Veíamos lo mismo cuando nos encontramos en el movimiento del COVID, que se empezaba a imprimir cada vez más dinero, este global M2 que tenemos. Acabamos llegando a máximos, se reducía y teníamos un bear market. Lo que estamos viendo es que ya tenemos los primeros atisbos, más o menos desde la zona de mínimos, en este cambio. Y en estos momentos estaría habiendo ya más de un 5% de cambio en el global M2. Estaríamos viendo una gran impresión de liquidez. Obviamente, aún queda bastante para intentar ni siquiera parecernos a cuando nos encontrábamos en el 2017-2018 o, por ejemplo, 2020. Que, sinceramente, si a mí me preguntáis, señores, lo que vivimos en el 2020 fue algo totalmente histórico. No había habido algo de este tamaño jamás en la historia. Y, sinceramente, no pensáis que se pueda llegar a repetir. O, al menos, así lo pienso yo. Porque si se repitiese, estaríamos en un problema gigantesco. Estamos hablando de que todo este dinero se creó porque estuvimos 6-9 meses el mundo entero parado por una cuarentena general y globalizada. Sinceramente, si me preguntáis, vería algo más factible como lo que tuvimos en el 2017-2018. Llegar a una zona alta cotas de superación del M2, desde incluso el 15%, pero nada más alto. Y ya con eso, el mercado lo acabará anotando sin ningún tipo de problemas. Y, señores, antes de pasar con el análisis de Bitcoin, que lo vamos a tener justo en un momento. Recordad, si os está gustando el vídeo, por favor, me dejáis un pedazo de like justo aquí abajo y os suscribís si no lo estáis. Porque más de una persona no está suscrita y podéis ayudar a que consigamos ya la meta de los 25.000 suscriptores. A ver si lo conseguimos antes de finalizar el año. Pero vamos a pasar antes de ese análisis técnico con una noticia que impactaba el mercado cripto en las últimas 24 horas. Estamos hablando de que la SEC cargaría contra TUSD. Si os acordáis, TUSD fue una moneda, una stablecoin, a la cual le pusimos bastantes trabas por el canal. Si vosotros os vais a los vídeos más populares, tenemos en algunos de los que más visitas ha tenido el canal hablando de esta moneda. Y en la época, hace ya unos cuantos meses, hablábamos de los problemas que tenía esta moneda. Porque, señores, era la stablecoin que habría comprado Justin Sun. No solamente habría comprado esta moneda Justin Sun, sino que al final, que si no pagaba los proveedores, el banco tenía problemas, las personas que estarían validando que las reservas están correctas eran los mismos que validaron las que teníamos en FTX. En todo momento parecía que daba bastante miedo. Pues, señores, en estos momentos, ahora mismo la SEC está cargando contra ellos de manera legal porque se habría sabido que el 99% de las reservas de TUSD estaban invertidas en fondos offshore especulativos. No tenían este dinero ni en deuda estadounidense, europea o cualquier cosa de estas que no hacen que el precio se mueva mucho. No lo tenían invertido ni siquiera en cripto. Sino en fondos offshore, de los cuales no se conoce absolutamente nada, los cuales tienen una gran volatilidad, son muy especulativos. Algo que no sería correcto, teniendo en cuenta que las reservas no es dinero de la propia empresa de TUSD. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero, meterla en estas cuentas offshore especulativas y que haya mucha volatilidad, siempre y cuando sea tu dinero. En este caso, el dinero de TUSD era de la gente. Después de la campaña de Zero Fins que tuvimos por parte de Binance, que serían cómplices de todo lo que estamos viendo, se fue reduciendo el market cap de TUSD hasta el momento en el que nos encontramos ahora, que ya hay muy poco. Alcanzando prácticamente los 4.000 millones, habría caído ya la mitad de 1.000 millones, unos 500 millones de dólares, y ya prácticamente no se habría usado. ¿Por qué? Porque tanto Binance como Justin Sun, las dos principales personas al cargo dentro del mundo cripto, habrían pasado a otra stablecoin. Ya están consumidas en otro proyecto. Y este habría quedado abandonado al cargo ahora de las legislaciones que, como vemos, estarían hablando de que van a cargar con ellos de manera legal en los próximos meses. Por último, hablemos de Bitcoin a nivel de análisis técnico. Recordar, esta semana es más importante el tema de opciones que cualquier otra cosa que podamos hablar el día de hoy, en el cual están buscando reducir la volatilidad por encima de los 65.000 dólares. Quiere decir, intentar no llegar y tocar la parte alta. Ya lo estamos viendo como el precio de Bitcoin quiere subir, pero no le están dejando, habiendo tenido ya en estos momentos tres rechazos. Uno en la zona de los 64.100, y dos que se habrían dado ahora en estos últimos momentos cerca de la zona de los 65.000 dólares. Ahora mismo, en estos momentos, todavía no se habrían roto la zona de máximos, y lo que tenemos que ver es lo que estaría pasando por el otro lado. Que en estos momentos, si nos vamos a nuestros compañeros de Velodata, vemos un poco más de información sobre qué está pasando con el spot y los futuros. Mientras que los futuros se encontrarían prácticamente totalmente neutrales, sin haber habido un gran movimiento por su parte, que sería esta línea roja, centrémonos en este caso en la línea blanca. Que lo que habríamos visto es que, desde que empezamos a lateralizar en los 64.000 dólares, habrían decidido que es una buena zona para empezar a hacer ventas las grandes ballenas. Y que desde entonces han estado reduciendo exposición hasta que veíamos, bueno, esta cosa rara que tuvimos de liquidaciones, porque hubo mechazos tanto arriba como abajo en los dos casos. El precio del spot subió un poquito, pero ya estamos viendo como en estos momentos vuelven a reducir su exposición por el apartado del spot. En estos momentos, señores, lo que estamos viendo es que el spot le está gustando esta zona para vender y están probando y tomando las decisiones de vender en el mercado, pero importante para todos nosotros lo que está haciendo que el precio se mantenga en esta zona ahora mismo están siendo tanto los futuros como las opciones que lo que están buscando es que toda la zona de los 65.000 dólares intente tener la menor volatilidad posible y sobre todo que no suba fuerte por encima de los 65.000 dólares. Así también lo reflejan dentro del libro de órdenes del spot. Volvemos a hablar del spot en estos momentos y ya la diferencia entre unos y otros empieza a ser algo más notable. Estamos viendo como desde el spot llevamos ya una última semana, sobre todo que desde que estuvimos en esta zona de los 64.000 o 65.000 dólares en la cual estamos viendo que el libro de órdenes está gravemente, tampoco gravemente, pero relativamente sesgado para la parte alta. Que en estos momentos se encuentra una gran barrera que aún continúa en estos momentos en la zona de los 65.000 dólares y luego la más importante en los 70.000 dólares. Entre medias estamos viendo lo que estaría pasando. Pequeñas barreritas en zonas claves, tanto 72.000, 71.000 y 68.000 dólares. ¿Qué es lo que pasa por la parte baja, señores? Al estar ya tan lejos de la zona de los 50.000 dólares, se está reduciendo la barrera que teníamos en los 50.000. En parte entendible porque nos encontramos a 13.000 dólares de diferencia. Cuando bajemos, si bajamos y nos encontramos por una zona más baja, podríamos empezar a ver que esta barrera vuelve a los orígenes que tenía hace unas semanas. ¿Pero qué es lo que nos importa aquí y que tenemos que estar viendo y por eso esta diferencia que estamos notando? Pues señores, miradlo por aquí. No tenemos ninguna barrera importante. Acaban de quitar la barrera que teníamos en los 59.000 dólares, como la más grave e importante que teníamos, y el resto se queda sin prácticamente nada hasta la zona, a los 55.000 dólares dentro del apartado del spot. Habría que ver qué demonios es lo que acaba ocurriendo con esto, pero ya estamos viendo cómo el sesgo se volvería para el corto plazo bajista. Vamos a hacer una pequeña conclusión ya para el vídeo y comentar las noticias más meme, podemos llegar a decir así, que hemos tenido en estas últimas 24 horas. Una de las cosas principales que quiero que entendáis, señores, es que para el largo plazo, si alguien está viendo Bitcoin para comprarle el spot y dejarlo holdeado por bastante tiempo, las condiciones económicas se están poniendo exageradamente buenas. Ya lo hemos estado hablando, lo hemos visto hace un segundo. China va a imprimir dinero, China va a bajar los tipos de interés, etc. Pero no solamente eso, sino que por parte de Estados Unidos también estamos cambiando una política económica un poquito más laxa. Y no sobre todo eso, sino que incentivando la inversión. Por parte de Estados Unidos se planea que en este 2024 bajen aún más los tipos de interés y para 2025 tengamos 200 puntos de bajada, o lo que sería un 2% en los tipos de interés. Prácticamente todas las economías están bajando los tipos de interés e inyectando dinero al mercado. Esto, al final, acabará notándolo Bitcoin, como hemos visto que lo ha notado en los anteriores halving. Cada vez que hemos tenido los anteriores halvings, mágicamente, justo en esa época, hemos tenido esa subida de liquidez. Y ahora mismo, mágicamente, otra vez, como se diría para repetir la palabra, estamos viendo que también están inyectando dinero justo después del halving. Algo a lo que reacciona muy bien Bitcoin, sobre todo al largo plazo. Lo que hemos comentado, análisis técnico, lo dejamos más para el corto plazo porque las cosas no suben instantáneamente ni nos vamos a 100.000 para el día siguiente. Y lo que estamos viendo es que en estos momentos las opciones quieren mantener el precio cerquita y no solamente eso, sino que, aparte, estarían buscando el spot tomar algún beneficio y buscar algún pequeño retroceso para comprar un poquito más abajo por la zona de los 60.000 dólares. Ahora y así, hablando de las noticias, más meme que tenemos para el día de hoy, Fijaron Ellison ha sido sentenciada a dos años de presión por el fraude de FTX. Estamos hablando de que esta sería la novia de Sam Bankman-Fried, el que ya llevaría unos cuantos añitos en la cárcel y que en estos momentos habría sido sentenciada como cómplice durante dos años. La verdad, una condena bastante pequeña para toda la involucración que habría tenido, pero al menos empieza a hacerse algo de justicia con todo esto. También, la última noticia que nos queda es que, señores, en cuatro días, maravillosa coincidencia, saldrá CZ, el ex CEO de Binance, de la cárcel. Habría cumplido su sentencia, que en este caso juraría que fueron de nueve meses, y ya está totalmente libre para hacer lo que quiera dentro del mercado. Tiene aún prácticamente la propietariedad de Binance, tiene todo el dinero que habría generado durante todo este tiempo y ya no tendría ninguna condena en firme. Quiere decir, todo lo malo que haya hecho ya es hoja pasada y puede aprovechar la cantidad de dinero que ha generado para tocarse las narices el resto de su vida. Probablemente tengamos algún comentario suyo por Twitter en los últimos días, pero desde luego ya su maravilloso 4 que hemos tenido durante muchísimas veces y que simplemente hacía alusión a que todo eso era food, ya no lo vamos a tener. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos mañana. Hasta luego.